¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, yo soy Diego y os traigo las primeras impresiones con la GoPro Hero 13 Estoy grabando con el lente macro, pero ahora lógicamente lo tengo pues para enfocar a mí y a todo Y la verdad es que es una lente super polivalente, tú te vienes aquí y le metes un enfoque a esto de repente Y luego te vas aquí y te sigues grabando a ti como si no sepas nada, es una pasada de lente Y esto es la GoPro Hero 13 gente, así que vamos a dar una vuelta y que hay mejor que probar una cámara Que pues grabando con ella desde el principio, así que nada gente, vamos a ello Soy cero partidario de grabar este tipo de contenidos con la GoPro cuando la GoPro es una cámara de acción Pero sí que es verdad que está cogiendo esta cámara, está marcada una tónica de cámara también de vlogging, de viajes Así que bueno, pues también tendréis lógicamente grabaciones de deporte porque sabéis que este en el canal es lo que más se hace Pero de momento es una prueba normal, una prueba como de vlogging, de viaje La verdad que se siente muy bien la GoPro con esta pedazo de lente, que no pesa nada la verdad Y pues el poder hacer esas tomas macro va a llevar nuestro contenido a otro nivel Así que nada, día con un poquito de viento, también para probar un poco los micrófonos de la GoPro Y también día, sol y sombra, veis, para probar también pues como la va esta GoPro a 4K 30 fotogramas por segundo Vamos a probar la lente macro con la GoPro Hero 13 en esta planta de aquí Vamos a darle a enfocar, veis que estamos ya grabando Vamos a irnos hasta lo más de enfoque posible, de cerca Y fijaros lo cerca que estoy de la planta, eh Aquí digamos que lo tenemos todo enfocado, se ve muy bien con el focus picking Vamos acercando aquí, ya va perdiendo un poco de enfoque Pero estamos bastante cerca Vamos, yo diría que fijaros, aquí es donde estaría más enfocado todo Y estamos a... pues a 3-4 centímetros La verdad que es una buena distancia de enfoque Y quiero que lo veáis comparado con la GoPro Hero 10 Para que veáis la diferencia Estamos con la GoPro Hero 10 Vamos a acercarnos Voy a poner parejas, parejas, parejas las cámaras Vamos a acercarnos ahí Que no es lo mismo Pero bueno, no sé cómo explicarlo Vamos a esta planta que es más fácil Aquí con la macro estamos apuntando a la planta esta de aquí Y con la Hero 10 Estamos a la misma distancia Y quiero que veáis si de verdad Se nota que el objetivo macro Pues hace de las suyas A mí lo que me hago ya es que estés grabando una plantita así de cerca Y de repente se te olvide Y te pongas a grabar Sin tocar la lente A mí eso me da un poquito de miedo Y que siempre tenga que decir Uy, se me ha pirado Tengo que meterme aquí el enfoque Y no sé si habéis visto mucha diferencia Quiero también esto verlo con el ordenador bien Porque esto es lo que más miedo me da El que estés grabando una cosa en macro Y por lo que sea se te olvide cambiar A grabarte otra vez a ti Y que pierdas una toma chula tuya Por tener el enfoque a la planta Algo que me flipa es esta nueva montura que tenemos aquí Podemos ahora montar la GoPro de tres formas La forma tradicional con el tornillito Con la forma de la rosca Y ahora con la forma magnética Tenemos este soporte magnético que está súper duro a la cámara Y venimos a grabarnos con nuestra cámara Con el palo selfie Y de repente vemos algo que nos incomoda A grabarlo con el palo selfie Es tan sencillo como a grabar Y en la GoPro Darle aquí a estos dos botoncitos Y pum, sale ya aquí la GoPro Y tenemos que ya darle a grabar Y nos ponemos a grabar con nuestra GoPro Hero 13 Es súper sencillo Grabamos aquí nuestro planito de la plantita Tal, 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 tal Llegamos, ya vamos a grabar el planito Cogemos otra vez esta montura Y mantamos Pegamos Y ya nos vamos otra vez a grabar con la GoPro Me parece un salto muy tocho por parte de GoPro Que ahorra muchísimo tiempo Madre mía, ¿se ven los mosquitos que hay? O sea, qué locura Voy a meterla aquí Fíjate, estaba en la macro Si no me he llegado a la Mirad, 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 mirad Madre mía La de mosquitos que hay, chaval Madre mía Vamos a quitarles porque Vamos a irnos de aquí porque Ostras, ostras, ostras Me están picando, me están picando Me están picando, me están picando Madre mía De verdad que estaría jugando con el macro todo el día Pero es que no puede ser Así que vamos a probar ahora mismo Las cámaras súper lentas de la GoPro Que solamente se pueden grabar Durante unos ciertos segundos Así que ahora veremos a ver Cómo lo vamos a hacer Porque tendré que pegarle un guillito de GoPro Gravi O sea, qué tal tal Pero bueno, vamos a hacerlo Vamos a probarla aquí en un saltito que hay Tengo las piernas súper cargadas Pero bueno, igualmente vamos a ir No sé si cambiaré la lente a la Ultra Wide O algo así Para que sea más épico No sé, ahora veré qué hago Primera vez grabando con el Ultra Wide Y de verdad que esto es una locura O sea, el campo de bicho que coge esto Es una locura Tengo puesto lo máximo Y casi es que es una 360 O sea, qué locura O sea, bueno, 360 Entenderme que no Pero da la sensación Porque es que es tan wide O sea, y nunca mejor dicho Es wide y wide O sea, es impresionante El campo de visión que tenemos Con este lente Y lógicamente Este lente está muy bien Para hacer los pops Porque fijaros Todo el campo que coge O sea, fijaros, fijaros Mi brazo parece Vamos, o sea Un pedazo tronco Y fijaros El pedazo de gran angular Que tenemos aquí Que nos van a quedar Unos pops con la bicicleta Brutales Fijaros O sea, de verdad que es una locura O sea Mirad todo lo que pilla No tiene ningún sentido O sea, estoy flipando Y si me acerco aquí Claro, pareceré Vamos Finas y Fer Hola Y la locura es Fijaros Que es Bueno, claro Es que no lo vais a ver Pero estoy rotando la GoPro Muy rápidamente 360 grados Y esto no se mueve O sea Que sin sentido O sea Fijaros La giro súper rápido Pum Para abajo Pum Para abajo Y no estáis viendo Como si no pasase Nada O sea, yo puedo estar aquí corriendo Bueno, la estabilización de esto Tiene que ser una pasada Vamos a correr un poco con esto Estoy haciendo caso Micho de la estabilización Tiene que estar estabilizando Que flipas Que locura Lo del Ultra Wide De la GoPro Hero 13 Estoy flipando Es que fijaros Que pedazo de punto de vista coge Madre mía Bueno, espérate Que hayáis visto un formato Que es 1-1 O sea, es un cuadrado O sea, esto Esto ya sí que no tiene sentido O sea, esto debe ser Lo más angular Que puedes hacer Con una cámara de acción O sea Hola Es que tengo una mano Súper lejos Y mira Madre mía Esto para recortarlo Luego para redes sociales Para 16 novenos O sea Qué locura Madre mía Estoy flipando De verdad que esto Me está flipando Es que es un Mira que tenía el Maxless Mod 2.0 Pero este es una pasada Seguramente ocupable sea yo Pero es que no encuentro Los modos De super FPS En la GoPro Hero 13 Con los mods puestos Así que Mi única idea sea Que es porque no tengo puesto Una lente normal Y qué pasa Que la lente normal Se me ha olvidado En casa Y la única lente normal Que tengo Es o la de la Hero 10 Que tengo aquí delante O la de los fritos ND Y he pensado Hombre, pues ya que podemos Probar los fritos ND Vamos a probarlo Ahora Así que vamos a poner El de Yo diría El de 4 o el de 8 Ahora veremos Cómo Pues me dice la cámara Que lo suba o lo baje Porque eso es una Cosa muy chula Que hace la GoPro Hero 13 Y vamos a apagar La cámara Y vamos a cambiarla A los filtros ND Ahí está Vamos a ver Que tengo de aquí Mazo de cosas Pero es que estamos simulando Pues cómo lo haríamos De verdad Y esto se haría Tal que así Tenemos el filtro ND preparado Vamos a tenerlo ahí Ponemos la tapita De la White Lens Para que el viento gustó Vamos a ver Pero vamos a esperar Que pase un poquito Vale, giramos Sacamos Ponemos tapa Ya soy un profesional De esto, eh Y ahora Abrimos Filtro ND Y ponemos Azul con azul Y ya soy un pro Fijaros Ya soy un pro, macho Y ahora tenemos que Encender la cámara Y nos salta ND puesto Ahí está Filtro ND puesto Y pone Medición ND Esto es muy importante Tu GoPro puede sugerir El mejor filtro ND Para tu toma Una flecha hacia arriba O hacia abajo Te indicará Que filtro probar Pero puedes usar El que te dé la gana Lógicamente Ya estoy con el filtro ND Y ya me han sugerido Las cámaras netas Así que efectivamente Era que solamente Están disponibles A mi parecer En lo que son Los lentes normales Aquí Tenía un poco de polvo Esto no se va a hacer Pero Ahí está Y es que la cámara Queda muy guay Con el filtro ND Parece otra GoPro Y es una pasada Sé que había ya Lentes ND De otras marcas Pero bueno Si es de GoPro Pues casi que mejor Ya veréis tú Que gracia Seguro que me lesiono Y reventamos el vídeo Pero vamos a probarlo Porque tengo muchas ganas De probar Esta cámara Super lenta Vamos a probar 5K 120 fotogramas por segundo Esto es una locura O sea que GoPro Esto es una locura Pero bueno Lo ha hecho Así que vamos a probarlo 5K 120 Es una pasada Me parece una locura Aunque sean 5 segundos De verdad que Hasta me ha sobrado tiempo Para caerme al suelo Así que Ha sido más que suficiente Ahora vamos a probar 900p O sea 900px Que no llega a ser Ni HD Pero bueno Ya sabéis Es que lo que mola de esto Es para hacerlo en formato vertical Incluso Hasta he visto gente Que ha hecho algo muy bueno Que es para Corregir algunos errores De algunos futbolistas De algunos Personas que jueguen Al béisbol O algún surfista Que se quiera ver Y que no importa La solución Sobre el fallo Que ha cometido A 360 FPS 900p Vamos a ello Pues efectivamente gente Tenemos 5.3K A 120 Gran angular Tenemos 900px Tenemos 360 FPS En Lineal Y tenemos En estrecho A 720px Que es HD O no sé si Se suele decir así Pero 720px Yo le llamo HD Y 1080 Full HD 720px 400px En estrecho Pero tenemos que irnos Un poco para atrás Para poder capturar Toda la acción Pero es una burrada 400px Vamos a ver Que tal Y como se ve Esos detallitos Y ahora vamos a ver Como se comporta La GoPro Hero 13 En cuanto a foto Ya os digo que esto Es unas primeras impresiones No es nada Tocado He tocado muy pocas cosas Alguna vez he tocado Lo de la tasa de beats Y hablaremos de eso Son las GoPro Literalmente Nada más salir de la caja Al campo Para probarla Así que vamos a hacer Un par de fotos Así medio decentes Y vais a ver Saliendo en super foto Nada de RAW Nada de tocar Siempre 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 Como sale De la fábrica De verdad Luego ya daremos Reviews Muy muy profundas Creedme Y bueno gente Hasta aquí el video de hoy Recordad que falta La lenta anamórfica Pero que todavía No va a salir al mercado Va a salir dentro De unos meses Creo que en W25 Y por supuesto Tendréis aquí La review de ella En el canal Así que ya os comentaba Me sorprende Que creo que es un poco Más rápida esta GoPro Aunque es en mi procesador A lo mejor son impresiones mías Pero hacéis la GoPro En super foto Que la tiene que procesar Un poquito dentro de la cámara Y es instantáneo Y ya tienes para hacer Otra foto Pero vamos Que la verdad Que estoy súper contento Con esta cámara Literalmente He hecho el unboxing Hace dos horas Una hora Y ya estoy probando Las primeras impresiones Ya sabéis Todavía no saquéis conclusiones Porque literalmente Es la cámara Sacada de la caja Y darle a grabar Por cierto se me olvidaba El tema batería O sea Tiene un 59% De la GoPro Le está dando mucha caña Y ha venido con un 96 Ojo que la GoPro La nueva batería Promete bastante Y el calentamiento No se me ha apagado En ningún momento No está caliente Y la verdad Que está Hace bastante calor Así que gente Yo me despido por aquí Apoyar mucho el canal Porque la inversión Que acabo de hacer Con la GoPro Hero 13 Es una barbaridad La apuesta también Que he hecho con la GoPro Hero 13 Es una barbaridad Sabiendo que hay cámaras Que dicen que son mejores Cosa que a mí Personalmente No me parecen Por eso he elegido La GoPro Hero 13 Y si queréis más contenido Relacionado con GoPro En el canal Y de aventuras Si queréis contenido De la GoPro Hero 13 En técnico Podéis seguirme En la Lira de Apolo Y si queréis Tanto en Youtube Como en Instagram Como en TikTok Y si queréis contenido Más blogger Más aventurero Más naturaleza Me seguís en Amarok Barra baja Wildlife Y ahí tenéis contenido Más de blogging Que es súper chulo Así que gente Yo me despido por aquí Un saludo Aquí estáis en la Lira de Apolo Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chao